Juego amigos, el día de hoy vamos a jugar dos juegos que todavía están en prueba, están en demo, así que vamos a darle. El primero es Always in Mind, que es un juego de plataformas en 3D, reflexivo, de eso que les gusta a mucha gente, así que vamos a ver de qué trata. Esa que habla ahorita es la mamá de Teddy, porque ella es la que programa esta inteligencia artificial. Es una inteligencia artificial. Supongo que ese anillo, bueno, ese anillo es la inteligencia artificial. Orale. Ok, Proxy es la inteligencia artificial y es una pelotita en este momento. Ah, ya. Esa aquí. Apunto aquí. Ok. Ok. Artísticamente está bonito. Ok. 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 Just a few more turns. What the F? Ah, o sea, nada más son dos letras, ok, entonces la I. La I. Está medio confuso eso, de que aparece y desaparece la bolita con R. Ok. Bueno, es la R. Pues hay que encontrar la R. O sea, asumo que si aquí saltando van a aparecer las letras, supongo que hay que formar. Supongo, no sé. Ahí está una R. ¿Qué está pasando aquí? Es el desierto. Los conflictos de código están causando interferencia. Probablemente deberíamos hacer algo sobre eso. Fortunately, you have a solution in hand. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No. Sí, está pasando. No, no. No. No, no. 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 Estoy buscando a ver si había otra letra, pero no veo nada ¿Viste eso? ¿Viste? Ahora... ¿Viste? ¿Viste? ¿He enseñado literatura? ahora tiene como decisiones de diseño muy muy bonitas vaya o sea a veces como que si todo está pecando de simple pero pero en cuestión de diseño de dónde están las cosas y qué hacen esas cosas al interactuar está bien ok ok y 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 smash the gate ok o sea con una patada no y miren parece que tiene diferentes trajes el morrito ya que ahí aparecía con camisa blanca y una mochila eh tiene decisiones de diseño muy bonitas a pesar de que si se ve algo simple pero viene este juego va a salir creo que dentro de ahorita que estamos grabando lo es todavía es febrero entonces creo que va a salir por ahí de mediados de año no ahorita revisamos bien la fecha de salida ok y y y y y y y 9 edad mental y miren su player aparece como la de tu player aparece como el símbolo de atari no se me le falta una raya en medio y Está, está padre eso que se vaya apareciendo el escenario conforme vas iluminando. Ok, pues este es el otro nodo, ¿no? Nos deberíamos de... ¡Oh! Ahí está. Ok. Lo bueno es de que por el momento no hay Game Mover. Pero oigan, no, 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 no eso de que pare la acción nada más porque está hablando. No, 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 eso no lo hagan. ¿Qué tal si está a medio salto y se pone a reflexionar el morro y ya nada más me doy un semejante azotón? ¡Órale! El diseño parece bastante intrincado, es decir, me refiero a que no es como lineal. Eso está padre. No veo yo ahí como... Lo malo es de que si hay gente que sí luego es más despistada que yo, sí, sí le va a pasar medio mal. Yo no soy tan despistado, generalmente siempre le doy a donde tengo que ir. Pero, pues hay gente que al contrario, le cuesta más trabajo ese tipo de cosas. Entonces sí se va a confundir un poquito. Entonces, ¿estas son todos los recuerdos de mi hermano Henry? El cerebro es un repositorio maravilloso, surpassando todas las herramientas artificiales de almacenamiento. Pero acceso puede ser complicado sin un sistema probado de registro. Ok, y por eso me fui a dar un azotón. A ver, supongo que si me caigo valió que eso, ¿no? Ok, ¿qué es esto? Lo raro es que ahorita ya no tengo control de la pelotita. Octopus's mind is just dark, foggy. He's forgotten so much. Ha, found you. Hmm, interesante. Eh, igual y puede ser un muy buen diseño de que todo, de que no hay camino, no hay camino, que no hay camino malo. Pero aquí no hay nada. No hay nada. Hmm. Ok. Me olviden lo que dije del no hay camino malo, ya nos perdimos. Pues es que parecía como que no hubiera, no iba a haber ningún camino malo, que todo podíamos regresar, pero... Ok. always in mind estuvo disponible como parte del steam next fest así que el demo si estuvo disponible hace un rato nosotros ya teníamos ahí un ratillo con el demo pero apenas ahorita pudimos darle un muy buen espacio para que ustedes lo conozcan la verdad es que si se ve interesante en especial porque es de estos juegos reflexivos que ahora nos encantan ¿no? muy del estilo de heart of darkness o no me olviden de te amarte o out of this world asumo que esto amarillito ha de ser entonces las llaves las ventanas llaves luego hablan de llaves y resulta que nada más encontramos como dos cosas y resulta que ahora son glitches ok pues es que eso es lo que pasa cuando está todo intrincado cuando está como que muy complicado tiene que ser como esta cuestión muy onírica o sea de sueño y todo esto tiende a complicarse demasiado la existencia yo creo que yo creo que si debieron haber ido un poquito más recto todo o sea debe ser un poco debe haber un poquito más de guía de exactamente a dónde tienes que ir o qué hacer porque así todo ha dejado al tal por cual puede que mucha gente lo mande a volar muy pronto o sea nosotros ya estuvimos aquí abajo cuando en realidad teníamos que ir primero teníamos que ir primero a terminar lo de arriba bueno si insisto el diseño está muy cute está muy bonito y no 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 creo que esté mal la idea solo necesita un poquito más de que tenga cierto sentido algunas de las cosas que están o dirección no sentido perdón dirección sentido pues no no necesito tenerlo porque pueden dejarlo a la interpretación de cualquiera aunque en realidad si es bastante explícito en eso o sea si te dicen ah pues es los recuerdos de tu abuelo más bien lo que quise decir es dirección es decir a dónde voy qué tengo que hacer las llaves ok cómo lucen las llaves o qué es ok ahí no mejor no te digo ahí averígualo tú y cómo no por eso sinceramente luego no me gustan por eso los los juegos que están son reflexivos porque a veces el juego quiere que el el director del juego quiere que pienses como él y es como de no espérate todos pensamos diferente amigo no voy a saber exactamente qué es lo que querías hacer con esto pero en serio el diseño de nivel específicamente como la lo plataformero está padre o sea esto de que los objetos tengan aquí como su propia interacción y eso está padre los libros que puedas colgarte de ellos bueno subirte a ellos y eso está muy bien me encontramos otra pintura a skyscraper so grandpa loves cities he built much of one y eso es y eso No ven un glitch por ahí Me va a faltar uno ¡Huela, hijo! ¡Ay, güey! ¡Oh! Bien, entonces está padre que también las recompensas sean como directas Eso también está bien Tiene potencial acá el Always in Mind Que, repito, estuvo disponible en el Steam Next Fest Y será lanzado al parecer este año Aunque ya saben que como son desarrollos independientes A veces puede haber ahí un pequeño retraso o demás Estaremos al pendiente de Always in Mind Y pues con esto nos pasamos también al siguiente juego Del cual les voy a hablar a continuación Se llama AI Lienz O AI Aliens Hay un juego de palabras entre AI que es Inteligencia Artificial Y la palabra Aliens en inglés Y se trata de un shooter en tercera persona Hecho completamente en Unreal Engine Y ahorita van a ver que es bastante descarado al respecto Pero, pues, creo que... Ahorita lo ven Ya lo jugué un ratito Y está entretenido Pero sí está bastante básico Este todavía está más en esqueleto Espero Porque además, en teoría, va a ser un RPG Es decir, no nada más es un person shooter Sino que ese es el combate La parte cañona es la parte RPG Entonces, esto no veo nada aquí Entonces supongo yo que todavía estamos en bastante esqueletos Pero vamos a checar qué tal Va Esto todavía ahorita es el tutorial Lo empecé Ahora sí que lo empecé del principio Para que puedan ver todo Lo que me da risa es que en el primer Este... Cuarto Te ponen a tu amigo para que te ayude Y es como de... Pues como para qué Si tampoco es como que fuera tan imposible En teoría El juego en algún momento Va a tener también una inteligencia artificial Bastante avanzada Y como pueden ver Pues aquí no está Jejeje No vino No vino a trabajar El día de hoy Visualmente Obviamente está sacándole Todo el provecho Al motor Que asuma de ser un Real 5 No un Real 4 Presumo Intuyo Pero igual Y sacando Yo creo que ¿Cómo se puede decir? El estándar En cuestión de controles De los juegos De los juegos de disparos De un Real Pues ya con eso ¿No? O sea Tenemos Gears of War Y un montón de juegos Que se basan en eso Pues imagínense Así que no No hay pierde En ese aspecto Y está bien Se supone Que aquí es para lanzarles Una granada Pero aquí mi compadre Ya se los mata a todos Es como de Pues no se supone Que tenía que matarlos Con la granada Jejeje Eso sí O sea Y luego Este cuate Ya se quedó Trabado aquí Bueno Bueno Pero Eso sí En cuestión de armas Creo que sí También tiene buena selección Tiene buen Diseño Bueno Pero No diría diseño Pero sí mínimo Idea de De qué De Qué armas usar O qué Qué tipo de De perfil usar ¿No? Pues creo que uno De los monitos Se quedó atorado En el piso Y por eso Él Estaba disparando El güey Y sí Como pueden ver Hay opciones Pero pues Yo No creo que esa sea La parte RPG ¿Verdad? Creo Quiero pensar Ah Si tienes un cuchillo Y un combo básico Pero bastante bueno Ahorita que se muera Mi compadre Se pone más bueno Porque ya no Te interrumpe Se supone que aquí Puedes comprar Es la parte Como RPG Creo yo Porque puedes Puedes este Comprar Armaduras ¿No? Te dicen No pues te da Más salud O te da Más este Te dan más este Precisión Daño Etcétera Yo me compré La roja Porque me gusta El rojo No por otra cosa Tienes habilidades Tienes espadas Acá Bien chidas Y este es el arma Que más me gustó Te van a ver Ponemos ahí Nuestra metralleta Que es parte De nuestras habilidades Tome rayo Mira ahora No mataron a mi compadre La otra vez Ya por esas alturas Ya estaba muerto Vaya He mejorado What Se supone Que estos ¿Cómo se llaman? Los cofres Van a ofrecer Loot Aleatorio Obviamente Con ciertas Mejoras Y demás Luego Está este vidrio Que es transparente Literalmente O sea Este es de los que Ah no Es de doble Es de doble Vista Pero si Este es de Para las moscas ¿No? O sea O el tarado Que se estrella En la En la puerta ¿No? Demasiado Transparentoso Toma Les digo Les digo Que le saca Mucho provecho Al Motor Y a las Me imagino Yo Cuestiones Básicas O por default Y lo hace bien O sea Eso es lo que yo veo Digo Para estar En el esqueleto Es un buen esqueleto Es a lo que me refiero Tiene forma De algo Por las armas Y por el hecho De los efectos De luz Por ejemplo Aquí es donde Lanza llamas Pero yo no se Para que Si creo que ya Creo que esta es La parte final Del De este nivel Específicamente Tómela Aparte Ya La 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 pistola De rayos Es lo máximo O sea No hay No hay Otra razón Pero ahorita Voy a comprar Otra Ay Joder Eso Por ahorita Voy a comprar Otra arma No voy Obviamente No voy A comprar Nada más La de rayos Nada más Necesito llegar Necesito llegar Al lugar Donde comprar Eso si Los controles Están un poquito Más de adaptación Están como Más Ser un poquito Más Regulares Porque eso De que A sea Tu Para recargar Digo Para Curarte Si es Medio Confuso Y recargar Es con RB Pero estoy Jugando En un Control De Xbox Obviamente O R1 Si lo Quieren Así Ya nos dieron El de plasma Pero yo No voy A usar El de plasma Yo voy A usar Ahora que También lo interesante Sería poder Vender Por ejemplo Ahorita que me dieron El de plasma Y no lo quiero Pues me compro Mejor el Otro Me voy a comprar Este Y voy a comprar El rifle De asalto Que como pueden ver Pues realmente No da mucho Daño Se supone Que tenemos Otra armadura En este caso La verde Como para ver La diferencia Pero yo No noto Mucho La diferencia Lo siento Completamente Igual Con mi espadota Soplas No me he volvido Solo Hola No pues si le pegas Mejor Insisto Creo que Los arquetipos De armas Que quiere Poner El El desarrollador Están bien Pero si Le falta Cierta Este Como se llama Más Más balanceo O sea El rifle De asalto Debería ser Muchísimo Más Preciso De lo Que está Aquí Que pues Pues no Vale la pena Mejor Vale la pena Quedarse Con el Con el Con el Con la Metralleta Que te dan De principio O en este Caso Quedarse También Con el Rifle De plasma Pero bueno Todos ahorita Son pruebas No Realmente Se supone Que aquí La otra vez Me dieron Aquí Creo que Lanza Llamas Que también Está padre Pero no Es como Me gusta Más El Eléctrico Congratulations Luego esta Parte Es la Parte De terror Ahí está Un Morido Con Mucha Con Mucha Pintura Roja Y Más Goblins Mágicos Má 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 Insisto que la parte RPG no la veo por ningún lado un clásico quítense se supone aquí tendrían que salir un montón pero como que como que se les olvida y aquí te dan el rayo láser bueno el rayo eléctrico rayo eléctrico pero no pues vamos a jugar con el lanzallamas y no no van a ver como funciona luego no sé si le estoy ahí está si le estaba haciendo daño uuuh 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 oh no tengo dinero ni me di cuenta espérame no tengo 300 uuuh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Level up! ¡Suscríbete! 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 todo esto está muy, muy este muy en los andamios no al fin y al cabo es una demostración de lo que él quiere lograr, de lo que él quiere hacer y está bien nada más que igual y si se hubiera puesto otros enemigos un saludo a todos, nos vemos en el siguiente video gracias por verlo, bye